Vamos a ver a esos modelos intelectuales que salen en la televisión. Un poquito de nervios ya con la llegada, son los que se les da para conocer a las demás chicas. Perdón, un favor, ¿será que se pueden dirigir individualmente? Lo que pasa es que aquí nos estamos chocando en el estudio. ¿Será que se pueden dirigir individualmente? Lo que pasa es que aquí nos estamos chocando en el estudio, porque nos llega el sonido después. Ah, ok, ok, está bien. ¿La presentes entonces para quién, Alvarito? He desfilado en otras ocasiones. Estoy con muchos deseos de conocer realmente lo que son las chicas de Santa Cruz de Supernova. Me ha abierto muchas puertas en el modelaje. La coreografía la hicimos en tres días y no pasó mucho porque ahí salíamos alegría a los dos y los dos sabíamos de samba, ¿no? Se lo dedico a Dios, porque Dios me dio el talento de poder bailar, me dio un cuerpo de grado, me dio una captura, me dio una mirada sincera. Y Dios, por sobre todo, la simpatía que puede irradiar a toda la gente. Se lo dedico a Dios. ¡No! ¡Explíjame! ¡Explíjame!